¿Alguna vez vieron un meme con la cara de un compañero? ¿Leyeron un comentario bardero en la transmisión de alguien o fueron sacados de un grupo de whatsapp? Esas son formas de violencia digital. Sí, violencia, pero en medios digitales, porque el acoso también está en las redes, ya sea compartiendo fotos sin consentimiento, difundiendo imágenes íntimas, incitando al odio o simplemente siendo un hater. Este tipo de violencia es más difícil de controlar porque justamente no tenemos control sobre internet. Internet da la posibilidad de ser un hater de forma anónima. O sea, capaz ni sabemos quién es la persona que nos está maltratando y eso vuelve más violento al agresor. Además, al pasar en línea es más difícil intervenir porque no está pasando en un lugar concreto como, no sé, la escuela, por ejemplo. Igual está claro que si le llega una foto o video haciendo bullying a una persona, lo primero que hay que hacer es no compartirla para cortar la cadena de violencia. Entonces, ¿abandonamos internet o se puede hacer algo? Obvio que sí, es obvio que se puede hacer algo. Es súper importante que volvemos a internet un lugar amigable y que reforcemos esto, especialmente a partir de los 7 años, o sea, desde muy temprana edad. Veamos algunas formas de prevenir este tipo de violencia y, por qué no, ver también qué podemos hacer si ocurre. A ver, lo primero que vamos a hacer es algo aplicable a la vida misma, ponernos en el lugar del otro. A mí me gustaría recibir mensajes barderos de un troll, ¿cómo me sentiría con eso? Ahí está la primera clave. Después, es importante saber qué podemos hacer si esto nos ocurre. Siempre, pero siempre, acudir a un adulto de confianza. Es importante que le cuenten a una persona mayor lo que les está pasando, ya que va a poder intervenir. Ahora, si queremos evitar esto de cabeza, tenemos que configurar la privacidad de nuestras redes sociales. Lo ideal es que solo las personas cercanas tengan acceso a nuestras redes sociales, etiquetadas o a la posibilidad de mandarnos un mensaje. Una vez que tengamos la cuenta súper privada, tenemos que considerar que vivimos en sociedad, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad. Esto significa que tenemos que respetar códigos y normas sociales. Pero ponele que no te das cuenta y te la mandas. ¿Qué haces? Lo mismo que harías con tu familia o con tus compas de cole, reparar los daños. Y en un caso en que la violencia no pare, bueno, por suerte existen herramientas de bloqueo y denuncia. Si ven cuentas que estén hostigando a otra persona, consideren que pueden bloquearla o denunciarla en la misma red social para que tome cartas en el asunto. Ahora sí, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!